Estamos aquí en nuestra casa, seguimos recibiendo amigas, entre nosotros le digo Luciana, o Luciana, pero es Luciana, muy buenos días, bienvenida, Luciana González, que ni fu ni fa, ni fu ni fa, muy buenos días, buenos días para todos, que lindo estar acá, que lindo, yo me divierto mucho, ya viste, y justo el día que vengan ahí no está, te das cuenta, esto es, es un complot, algo pasa, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito, porque muchas veces esas juntas, viste, que marean un poco, entonces, hay que alternarlas, hay que alternarlas, bueno, pero que es esto, Nifunifá, que ya me ponen nervioso de leer el argumento, no, no te pones nervioso, venía a verla y después charlamos, bueno, gracias por venir, está mañana, nos vamos, gracias, Teresa, seguimos contigo, Nifunifá es una obra de, bueno, es una comedia, formato sitcom, como recién conversábamos, este, que el protagonista, Javier Más, este, interpreta a Leonel, que es un contador, clase media, 45 años, algo así, este, persona tipo, tipo, que es, se separó hace 6 meses de su pareja, que sería Luciana acá presente, que representa a Laura, este, bueno, y Peñarol juega la final de la Copa Libertadores, ¿está? Sí, atento a los futboleros, porque, sí, por eso te digo, soy capaz que Nifunifá, ¿no es cierto? Claro, pero imagínelo, claro, un futbolero es como, te dicen, ¿qué? ¿qué? No sé, salvo que mi esposa, se le va la vida, claro, salvo que mi esposa esté por parir, el resto no importa, Bueno, esta noche es la final de la Copa Libertadores, esa noche, y lo viene a visitar un amigo, su amigo de la infancia, Pedro, interpretado por Juan Pablo Brianza, Juan Pi, este, y bueno, le viene a contar algo de su vida importante, Ahí está, ahí estamos los tres, este, y, bueno, eso hace que, este, Leonel quiera sacarse a Pedro encima, imagínate, quiero ver a la final. Mucho amigo, mucho amigo, pero dejate de pavada. Te quiero mucho, pero arrancá, y bueno, y después, este, cae Laura, su expareja, como te decía recién, va a decirle algo muy importante, no, viene a hablar con él, está, y todo sucede, bueno, en ese momento, no, ni siquiera te puedo contar si logra ver la final. Era lo que te iba a decir. Este, pero bueno, nada, esa es la historia. Sí, ya me pongo nervioso. Sí, y se tratan temas, este, nada, los temas cotidianos, temas de la vida, importantes, este, pero, con esta comedia, con esta parte divertida, de no dejarlo, de no dejarlo ver el partido, imagínate los nervios que se agarra, este ser humano, para poder ver la final. No, pero es que además, este actual son esas cosas que, cuando vos, esas cosas que vos planeás, porque yo no me lo imagino solo con el fútbol, también, porque hay otro montón de cosas que uno puede planear, programar, y que tenés todo así como cronomenal, y tienen esas cosas que no podés decir que no. No, por favor, váyanse, ¿viste? Por otro día. Claro, callate un poquito, déjame terminar de ver. Sí, aparte, súper fanático, obviamente, Peñarol, cabalero, ¿viste? Esa gente como que prepara todo, santuario, cosas, y está sorpresa. Pero bueno, esto que no limite a los hinchas de otros cuadros, ¿no es cierto? No, no, porque de Peñarol, como puede ser nacional, ni siquiera de un grande, podría ser de cualquier cuadro, chico también, porque no va en el, hay el anglo. No, este es el Estela, el Estela. Sí, divino teatro, hermoso. Divino, divino, divino. Esto estará, porque lo más importante es lo que nunca decimos. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué, a qué hora, cómo saco la cenita, todo? Todo. Teatro Estela, estrenamos este viernes mañana, viernes 6 de marzo, a las 21 horas, pero vamos a ir los sábados de marzo, 7, 14, 21 y 28 de marzo, a las 21 horas en el Teatro Estela. Las entradas las pueden reservar por el 098, 890, 890, y ahí las compras en la boletería del teatro, o si no, por redtickets.uy, ahí ingresan y compran las entradas también. Qué, debe, ¿quién es el productor? Viste que tengo todo el chat, el productor se está novadí, la obra es escrita y dirigida por Diego Soto. Divino, divinísimo, divinísimo. Este espectáculo ya estuvo en cartel, no. No, no, es la primera vez. Ay, qué... Yo fui en Salles General y... Y me divagué en los días llenarios, me dijiste, a ver, ¿cómo eres? 21 horas, los sábados de marzo, estrenamos viernes, mañana, pero después vamos todos los sábados de marzo a las 21 horas. Qué divino, las localidades, ¿cuántas son? Y no sé, el de Estela creo que tiene como 400. Ah, está. Sí, sí. No, no, no. No se me achiquen que vamos, vamos, vamos. No, porque si no, se iba a hacer, pero igual la recomendación... No, porque ahí salen, viste que ahí salen muy chiquitas y después la gente... No, viste que esto tiene abajo y después... Claro, porque esas son las butacas nuevas, porque tuvo todo un arreglo el Teatro Estela. Ahí va. No lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Sí, está hermoso, hermoso. Ha tenido una actualización, digamos, porque estaba bastante deteriorado, bastante abandonado. Ahí va. Lo único que se había podido hacer, me acuerdo, hace años que hicimos campaña y todo fue la azotea, no sé qué, pero lo que sale es tener un teatro, gente. Ay, sí, sí. Lo que sale es mantener una salita y uno después va y dice, qué cara es la entrada, qué cara, nada, ningún cara es la entrada. Ningún cara. Es brutal, es brutal. Bien, ¿los viernes tienen fecha de terminar o...? Sí, por ahora vamos los sábados de marzo, salvo que llame Peckerman. ¿Cómo de marzo? ¿Cómo de marzo? Los sábados de marzo. ¿Cuatro sábados? Sí. ¿Y nada más? Te dije, Diego, un poquito más. Pero no, chiquilina. Sí, vamos por ahora los sábados de marzo. Bueno, si se llama Peckerman y es pelota, es pelota, seguimos, Fito, viste, como ves. Van a seguir, van a seguir. Ojalá, ojalá, ojalá. No, van a seguir. Pero la idea es eso, este, nada, es un espectáculo para... No, van a seguir, con este elenco, con esta dirección, con el tema que me... Ya está, ya está, van a seguir, ya quedé envenenado, además. Bueno, tal, qué lindo. Van a seguir, van a seguir. Qué lindo, Luciana, muchísimas gracias por haber venido a ver madrugado. Bien, bien. Y haber venido a visitar tan divina. ¿A quién, te querés pasar un chivo? No, no, no quiero pasar un chivo, todo, Luciana, Luciana, Luciana. Gracias. Todo hecho por mí, decí. Todo hecho por mí. Gracias, muchas gracias por recibirnos, por dar un espacio, por hacer un emocionante al teatro. Y ahora nos comunicamos igual por interno con Anaí, para que le mandes un beso. Sí, ¿cómo es que no estás acá? Yo creo que algo tiene contigo, yo no quiero dar manita. No, no, yo tampoco, porque viste que también este tema de Luis Carvallo y todo el envejero que hay con el 4. Viste, porque se comenta, se comenta. Yo no voy a decir más nada. ¡Ja, ja!